¡Suscríbete al canal! Cuando Cristo vino a la tierra, ¿para qué vino Jesucristo? No sabes, pero crees en Él, ¿verdad? ¿No crees en Cristo? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Es una pregunta. Cada uno de nosotros es Dios. Muy cierto, dame Salmos 82 y 6. ¿Cómo te llamas una vez más? Eduardo, es cierto lo que dijiste, cada uno de nosotros somos Dioses. Pero miren lo que dijo Jesucristo. Por atención, Eduardo, por atención. Este es el libro de Salmos, capítulo 82 y el versículo 6. Yo dije, vosotros sois Dioses. Es cierto lo que Eduardo dijo, cada uno de nosotros somos Dioses. Pero mira, Eduardo, mira lo que va a pasar. Y todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres, moriré. ¿Pero qué? Pero como hombres, moriré. Pero siendo como hombres, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué vamos a morir? ¿Por qué vamos a morir? Por atención, por atención. Léelo del principio para Eduardo. Porque lo que tú dijiste, Eduardo, es correcto. Es cierto lo que dices. Pero hay otra parte de la historia que nadie nos cuenta. Léelo del principio. Versículo 7. Mira, Jessica. Jessica. Eduardo dijo que todos somos Dioses. Acércate. Tú crees en la Biblia. Sí. Escucha lo que dice. Escucha. Pero como hombres, moriré. Somos Dioses. Dios. Dios nos hizo a nosotros, a su pueblo, como dioses. Pero a través del pecado, dice que vamos a morir como hombres. El propósito de Dios para nosotros no era de que teníamos que sufrir. Pasar por estas maldiciones. Pero ¿qué es lo que pasó? Jessica, ¿cómo está viviendo el mexicano ahorita? Eduardo, ¿cómo vivimos nosotros? Mal. Dame unos ejemplos. Unos ejemplos. Jessica, dame unos ejemplos. ¿Cómo vive el mexicano? Los dos, dame ejemplos. Clases sociales. Clases sociales. Así es. Es cierto. Es cierto. Quédate aquí, Eduardo, ya me lo termino. Quédate aquí. Jessica, ¿qué más? ¿Cómo vive el mexicano? Acércate un poquitito. Todos somos pecadores. ¿Qué es el pecado, hermano? ¿Cómo? Hay muchos tipos, pero la Biblia habla exactamente de lo que es el pecado. Ya vamos a enseñar lo que dice la Biblia, que es el pecado. Escucha. Este es el libro de primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Infracción violar la ley. Eduardo, escuchate lo que es el pecado. Porque tú estás en pecado ahorita. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, tú estás en pecado también ahorita, princesa. Te voy a enseñar. Lees una vez más para Eduardo. Lees una vez más el pecado. Este es el libro de primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eduardo, ¿qué es el pecado? ¿Qué significa infracción? ¿Qué es eso? Delinquir. Es delinquir. Quitar, anular, quebrantar, ¿verdad? Ahora, el mexicano, ¿cuál es el pecado que está en el mexicano? Algo obvio. Yo te dije que tú estás en pecado ahorita, ¿verdad? Yo te dije que tú estás en pecado. Le voy a mostrar también Malaquías 2. Malaquías 2. ¿Cuál es tu religión? Eres creyente. Crees en un ser superior. ¿Tú, princesa? ¿Tú crees en Dios? ¿Tienes alguna religión? ¿No? ¡Qué bueno! Vas a hablar de la iglesia cristiana. Pero no eres cristiana. Muy bien. Les voy a mostrar. Acabamos de leer lo que es pecado. Malaquías nos va a enseñar un pecado que Eduardo, mi amigazo, ahorita está violando. Dame eso. Este es el libro de Javacruc, capítulo 2 y el versículo 18. ¡Dale luz! ¿De qué sirve la escultura? Mira Eduardo, pon atención. ¿De qué sirve la escultura? Que esculpió el que la hizo. La Biblia dice, ¿de qué sirve la escultura? La Biblia dice, ¿de qué sirve la escultura? Que esculpió el que la hizo. ¿Qué? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Enseña qué? Que enseña mentira. Tú dijiste que tú eres creyente. ¿Por qué traes esas imágenes? ¿Estás siguiendo qué? ¿Estás siguiendo qué? ¿Estás siguiendo nada más? ¿En el superior? ¿En algo más allá? ¿Estás fuera de nuestro escaso? ¿Fuera de nuestro conocimiento? ¿Algo que realmente no alcanzamos a entender todavía? ¿Algo que no...? ¡No! ¡Sí conocemos! El misterio está escondido para los que no hacen la voluntad de Dios. ¿Sí conocemos el propósito de Cristo para que viva la tierra? ¡Así! Conocemos que esto es idolatría. ¡Así! Conocemos, sabemos que no hay necesidad de ninguna imagen en el pecho o en tu casa. Te voy a enseñar de dónde vino esa filosofía. Con atención, Eduardo. Este es el libro de Colosenses, capítulo 2 y el versículo 8. Con atención, princesa. Con atención. ¡Mirad que nadie os engañe! ¿Mirad que qué? ¡Mirad que nadie os engañe! ¿Qué? ¡Por medio de filosofía! ¡Esta es una filosofía! ¡Esta es filosofía! ¡Cristo! ¿Qué significa la cruz? ¡Simplemente! ¡Mira! ¡Hace cuenta que a Cristo lo hayan matado en una silla eléctrica! ¡No hayan eléctriciado! ¿Te vas a colgar una silla eléctrica? ¡Enséñale! ¡No! ¡Si lo hayan matado con un rifle! ¡Te vas a colgar una AK-47 en una metralleta! ¡No! ¡Enséñale! ¡La cruz no tiene nada que ver con Cristo! ¡Lazos del principio! Con los Censos, capítulo 2, versículo 8. ¡Mirad que nadie nos engañe! ¿Te han engañado? ¡Sí! ¡A todos nos han engañado! ¿Qué deberías hacer con eso? ¡Sí, eso es un engaño! ¡Quítártelo! ¡Tirarlo a la basura! ¡Ahora! ¡Dame Isaías 31! ¡Deberías quitártelo! ¡Deberías tirarlo a la basura! ¿Qué importa el valor? ¡Es de plata! ¿Qué importa el valor? ¡Lo que tú deberías hacer ahorita es quitártelo! ¡Si realmente quieres ser un ser espiritual! ¡Si realmente quieres buscar a Dios! ¿Qué tienes que hacer? ¡Enséñale! ¡Quítarte la imagen! ¿Qué esperas? ¡No! ¡Tienes que quitártelas! ¡Tienes que ser leo! ¡Mira! ¡Después de este versículo! ¡A ver si te las quitas! ¡Y las matas a la basura! ¡Dame eso! ¡Primer verso! ¡Pues el 31! ¡Este es el libro de Isaías! ¡Capítulo 31! ¡30! ¡Capítulo 30! ¡Versículo 1! ¡Ay de los hijos! ¡Que se apartan! ¡Dice Jehová! ¡Ay de los que se apartan! ¡Vamos a ver de qué forma te estás apartando Eduardo! ¡Le! ¡Para tomar consejo! ¡Y no de mí! ¡Para qué! ¡Para tomar consejo! ¡Y no de mí! ¡Tú estás tomando! ¡Sácate eso para mirarlas! ¡La otra! ¡No escondas el santito! ¡No lo escondas! ¡Enséñalo! ¡No estás tomando consejo! ¡Mira princesa! ¡Princesa! ¡Mira lo que hace la idolatría! ¡Mira lo que hace el héroe! ¡Déjalo! ¡Léaslo una vez más! ¡Es la santa muerte! ¡La santa muerte! ¡La Biblia dice que Dios no es el Dios de los muertos! ¡Hacía! ¿Por qué traes eso ahí? ¡Dios no es Dios de los muertos sino de los vivos! ¡Hacía! ¡La muerte! ¡Dio todo! ¡Dios hizo la muerte para que trabaje para Dios! ¡Enséñalo! ¡La muerte es que lo voy a comprobar! ¡Dame eso una vez más! Isaías capítulo 30 versículo 1 ¡Ay de los hijos que se apartan! ¡Dice Jehová! Eduardo, tú te has apartado de Dios Tú dices que tú crees en un ser supremo Pero realmente no crees Tú no crees Es en las tradiciones La doctrina de hombres Porque el hombre es blanco Es más Mira ¿Qué miras aquí? ¿Qué miras aquí? ¡Dale luz! ¿Qué traen los españoles en la mano? ¡Una cruz! ¡Así es! ¿Sabías que nos estaban colgando en trases? Cuéntanos Cristo tenía 12 discípulos Y él era el 13 Cuando llegaron los españoles Nos estaban colgando en trases Burlándose de nosotros Ellos sabían Ellos saben Que el mexicano es israelita ¡Así es! Y mira Nos estaban matando ¿Y qué nos dieron? ¡Es un israelita fantástico! ¡A ver luz! La religión La religión Por eso tú te has apartado de Dios ¡Así es! Porque tú pones tu fe en eso Lees esto en el principio Hay de los hijos que se apartan Dice Jehová ¿Eh? Para tomar consejo Y no de mí ¿Eh? Para cobijarse ¿Con qué? Para cobijarse Ahorita te estás cobijando Cobijar es cubrir Como una cobija Cuando tienes frío Te estás cobijando ¿Con qué? Con cubierta Y no de mi espíritu Dios no está en esa cruz Dios no es el Dios de los muertos Dame versículo 22 Versículo 22 Entonces profanarás La cubierta De tus esculturas ¿De tus qué? De tus esculturas De plata Y la vestidura De tus imágenes ¿De tu qué? Y la vestidura De tus imágenes ¿Qué tienes que hacer? Hundidas de oro Las apartarás Como trapo Asqueroso Sal fuera Les dirás ¿Qué tiene que ser Eduardo? Las apartarás Como trapo asqueroso Sal fuera Les dirás Sal fuera Les dirás Eduardo Quítate eso No te lo escondas Tira eso a la basura Tienes que tirar eso a la basura Tienes que hacerlo ahorita Tienes que ser obediente a Dios No lo vas a hacer No ¿Quién te va a asegurar Que vas a llegar a tu casa? Dame con los censes 1.16 ¡Enséñale! La religión es guardar Los mandamientos de Dios Eduardo Así es La religión Ya te enseñé ¿Qué nos dieron los españoles? La religión Cuando Cristo cambió la tierra ¿Él predicó religión? ¡No! ¿Qué predicó? Arrepentimiento ¡A Dios! Arrepentimiento ¿De qué forma, Eduardo? ¿De qué forma? De guardar los mandamientos de Dios Y la fe en Jesucristo Mira Hablando de la muerte Dame eso Colosenses 1.16 Esto está en el libro de Colosenses Capítulo 1 Y el versículo 16 ¿Ve? Porque en él fueron creadas Todas las cosas En Dios fue creado Todas las cosas Mírate a la Santa Muerte Míratela Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles y invisibles ¿Ve? Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades ¿Ve? Todo fue creado por medio de él Y para él Dios creó la Santa Muerte Que la Santa Muerte No tiene nada de santa Dios creó la muerte Dame primero a Samuel 2 Y 6 Te voy a explicar Sí, pero mira Este es un vehículo Que Dios usó La muerte no tiene poder en sí Tú no puedes orar en la muerte Que traga un jale Lo único superior Lo único superior Lo acabamos de leer Todo fue creado por él Y para él ¿Qué significa eso? Que la muerte le trabaja a Dios La muerte es un espíritu Pero ¿por qué lo traes? O sea, ¿cuál es el propósito entonces? La verdad me gusta ¿Te gusta la muerte? ¿Te gusta la muerte? ¿Te gusta la muerte? ¿Te gusta el simple hecho Que mucha de tu gente Se está muriendo? Dices que te gusta No te tiene que gustar Nada relacionado a eso Pero mira Mira Te voy a explicar algo Te voy a explicar algo Que tú no sabes La vida dice Que nos tenemos que examinar Traemos algo Porque creemos Que eso nos va a cambiar la mente O vamos a llamar la atención O nos queremos creer Algo más Que nos va a cambiar la mente Por eso De la misma forma Que traes tu reloj Mira Hay una razón Que te tatuaje Te pusiste un tatuaje en el dedo Algo se metió a tu mente Hay una razón Por la que traes una pulserita Algo se metió a tu mente No es nomás Porque te gusta La mente es pecaminosa Tienes que alejarte de eso Porque de nada te va a servir Y te lo voy a explicar Dame eso Primero de Samuel Capítulo 2 Y el versículo 6 Jehová mata ¿Quién mata? Jehová mata No, no, no La Santa Muerte mata Jehová mata ¿Sí? Y él da vida ¿Y el qué? Y él da vida ¿Sí? Él hace descender al Seúl ¿El Seúl es cuando te mueres? Así es Él hace subir Y cuando alguien está enfermo Que el doctor dice No Cáncer Terminó cuatro Ya Mándanos a su cáncer Se va a morir Dios tiene la última palabra No esta imagen Sigue leyendo Versículo 7 Jehová en pobreza Jehová qué? Jehová en pobreza ¿Tú ves toda la gente Que está sufriendo Que está sufriendo Pobreza ¿Quién lo causa? Jehová Dios Dios Mira Mira mi familia aquí Mi familia hermosa El esposo La esposa Con los hijos ¿Verdad? ¿Por qué tienen que trabajar Tan duro? ¿Por qué? Pero mira lo que dice De eso de nuevo Versículo 7 Jehová Empobrarse ¿Por qué? Porque Dios Hizo que ellos Tengan que trabajar Duro ¿Por qué? Así es Porque el mexicano Está llamado mexicano Odia a Dios Así es Odiamos a Dios Así es Nosotros Give me that in Moments 2 10 10 and 3 They worship me with their mouth Romanos 10 y 12 10 y 12 Mira Mira lo que dice Dios empobrece Y Dios Enriquece Así es Hoy es el día de reposo Hoy No tenemos que estar trabajando Mi hermana aquí Y mi hermano Hoy están violando El día de reposo Así es Por eso van a seguir Pobres Pero hay algo Hay algo peor Que ser pobres Financieramente ¿Sabes qué es peor Que ser pobre Financieramente? Pobre Dilo Dilo fuerte Ser pobre de espíritu Ser pobre de espíritu La Biblia habla De quién son los pobres En espíritu En Isaías 10 Y versículo 3 Israel Son los pobres de espíritu Pero mira Mira lo que Mira lo que tiene Nuestra gente Somos bien rebeldes Decimos que amamos a Dios Pero no lo amamos Dame eso Esto está en el libro de los hermanos Capítulo 10 Y el versículo 2 Y está hablando de ti Eduardo Porque eres rebelde Dijiste que llegando a la casa Te los ibas a quitar Te garantizo que no te los vas a quitar En la casa ¿Verdad que no? Tal vez Tal vez no Tal vez no Tal vez sí Pero mira Hoy es tu oportunidad ¿Tú crees que esta es coincidencia Que hayas llegado aquí a los profetas? Esto no es coincidencia Eduardo Hoy Dios apartó este día para ti Tú tienes que decidir Si le vas a hacer piel a Dios O le tienes miedo a la cámara Tú deberías de quitarte esto Y botarlo ahorita Para que Dios realmente te prospera Para tener prosperidad Le eso Porque yo Les doy testimonio De que tienen celo de Dios Tú tienes un celo de Dios Ay me voy a poner una crucecita Que hay que bonito Y también una santa muerte Para que la gente no diga Que le va el frío al pan Le vas a uno Estás O sea Según Dios Y el diablo Traes la santa muerte Y traes la crucifico Le eso de nuevo Romanos capítulo 10 Versículo 2 Porque yo les doy testimonio De que tienen salo de Dios Pero no conforme a ciencia ¿No conforme a qué? Pero no conforme a ciencia No conforme a la ciencia ¿Cuál es la ciencia? Para que tú Que es conforme a la ciencia Dice tenemos un celo a Dios ¿Era hermanita? El mexicano tiene un celo a Dios Mira Póntate para que te mire el pecho Bien Mi hermano aquí Eduardo Tiene un celo a Dios Se puso una cruz Y la santa muerte La Biblia está diciendo Que el mexicano Quiere buscar a Dios Pero no sabe cómo Así es Porque no lo hacemos Conforme a la ciencia La ciencia es guardar Los mandamientos de Dios Así es Este es el libro de Mara aquí Capítulo 2 Versículo 7 Jesús Porque los labios del sacerdote Son sus pastores O sus padrecitos Los sacerdotes Su boca de los sacerdotes ¿Qué? Han de guardar la sabiduría ¿Han de qué? Han de guardar la sabiduría La sabiduría es la ciencia Así es ¿Qué? Y de su boca El pueblo buscará la ley De su boca la ciencia Tienen que buscar la ley ¿Cuál es la ley de Dios, hermana? Eduardo ¿Cuál es la ley de Dios? Acérquese Acérquese, hermana ¿Los qué? ¿Cuál es la ley de Dios? Los mandamientos Los dos están correctos Hermanita ¿Cuál es la ley de Dios? Los mandamientos Los mandamientos de Dios, hermanita Vamos a darles ciertos mandamientos de Dios Dame Deuteronomio 7 y 25 Mira Porque ahorita un mandamiento es No tenemos que seguir la idolatría ¿Verdad que sí? Es cierto, ¿verdad? Vamos a darle lo de la vida Dame eso Este es el libro de Deuteronomio Porque Eduardo es rebelde Eduardo es rebelde Dile como que tiene buenas intenciones Porque esto todavía está aquí ¡Ven, señor! Es medio duro de la cabeza, Eduardo Mira lo que dice que tiene que ser el duro Capítulo 7 Versículo 25 ¡Atención! Las esculturas ¿Las qué? Las esculturas Hermanita, ¿qué traen del pecho? ¿Son esculturas? Sí, ¿verdad? Vamos a ver Ella te está diciendo Dios te está hablando A través de la Biblia Y de mi hermanita ¿Las qué? Las esculturas De sus diosas ¿De quién? De sus diosas ¿Qué? 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 En el fuego ¿Qué? No condicionarás Plata Ni oro Pero mi hermano Eduardo dice No, es que es de plata ¡Dóralo! Es que es de oro chapeado ¿Qué dice la Biblia Que tiene que ser el duro ¡Enséñale! ¿Qué? Te la tienes que quitar ¡Así es! ¿Le vas a hacer caso A tu madre espiritual O te la vas a dejar puesta? Pero la Biblia Quiere esta calada Para que tu esencia Que adentro Tenga conocimiento Diga esto una vez más Dígale, Eduardo ¿Qué tiene que hacer? Te tiene que leer La febrita La febrita De forma Que le hable Que Dios Quiere de De mí O que no le quiere Para que No te la vas a quitar Quítatelas ¡All praise to the Mozart! ¡All praise! Quítate la otra también Te las tienes que quitar La hermanita te dio ciencia La hermanita te acaba de dar ciencia Y asegúrate Asegúrate que las Tires No nomás te las metas A la bolsa Lo que la hermana dijo Está en la Biblia Juan 5, 39 Le he hecho Este es el libro de Juan Capítulo 5 Versículo 39 ¿Qué? Escudriñar Las Escrituras La hermana dijo Tienes que leer la Biblia La Palabra de Dios Lo que la hermana te dijo Está en la Biblia Le he hecho Una vez más Escudriñar Las Escrituras Porque vosotros Os parece Que en ellas Tienes la vida eterna Si tú lees las Escrituras Y sigues lo que está escrito Es lo que nos va a dar la vida eterna We used to scream black power While Heron was pushed But at the end of the day Nothing's in vain IUIC Has been given a vision The tents of Judah has risen Many has attempted a mission Minor murmuring Omitting and missing the mark Just reading that he had The flame of fire in his eyes Gave us the spark We on Paul's mission We out on the road Purple and gold From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana Sierra Leone 144,000 boots banging Concrete crackling These are how our men Repented at heart The scriptures is proof IUIC We deliver the truth In the wheel 있게 and rushing The主 Fu She Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.